Si tienes un gato en casa, sabrás lo mucho que disfruta al comer. Apenas escucha su bolsa de comida o olfatea la lata de alimento húmedo, tu felino enloquece y no te deja tranquilo hasta que ve la comida en su plato. Ahora bien, ¿alguna vez consideraste darle a tu gato una dieta natural basada en alimentos crudos y libres de harinas, químicos y colorantes? Tal vez te suene como una locura o no encuentres la razón para hacer esto. Por eso, en Huella Animal queremos hablarte de la dieta BARF para gatos. Una mascota propia es también la generadora de esta historia. Emilia, la gata adoptada de Camilo Romero, es quien lo inspira a crear un alimento que fuera apto para el organismo de ella y el de muchos peluditos más. Así es como inicia la investigación con médicos veterinarios y se desarrolla silvestre pet food con recetas completamente naturales, pero nada relacionadas con la famosa dieta BARF. La diferenciación entre dietas BARF y lo que es silvestre, ¿qué pasó? A nivel nacional, la gran mayoría de productores de dietas BARF hacen el producto para competirle a precios a lo que son los concentrados de baja calidad y para poder competir con precio, pues obviamente los ingredientes que le incluyen no son ingredientes de calidad. ¿A qué estoy refiriéndome con eso? Le echan patas, le echan pescueso, normalmente no hacen ningún balanceo, no le adicionan vitaminas y minerales, que es el tema fundamental para que esté balanceado el alimento. Entonces, en ese orden de ideas, hacen este tipo de alimento de forma clandestina, no sacan un registro ICA, tanto para la planta como para el producto, y no hay una base donde muestren unos cuadros nutricionales, donde muestren un tema de asepsia del proceso como tal de producción de alimento. Por el contrario, esta nueva alternativa de comida natural tiene otro tipo de ingredientes y tratamiento. Silvestre es un alimento 100% natural que lo componen carnes magras, bien sea de pollo o de salmón, que incluye, en el caso de perros, incluye vegetales, incluye una segunda fuente de proteína que sería el huevo, y adicionalmente diferentes vitaminas, minerales, vitaminas como vitamina B, vitamina E, espirulina, que actúa como un nutracéutico y ayuda al tema de proteger a los perros contra crecimiento de tumores, aceite de salmón, que todos estos ingredientes son importados. Hay muchos factores o signos que nos pueden mostrar cómo le está haciendo efecto la alimentación a nuestra mascota. Una de ellas es la calidad del pelaje. Pero adicionalmente a esto, el tema de las alergias, que son las dermatitis alérgicas, y no puedo generalizar porque hay alergias que tienen que tratar, pero cuando los perritos se rascan y sin tener ningún tipo de pulgas ni nada de esto, mejoran sus condiciones de vida. El momento de la alimentación es un espacio especial entre la mascota y el amo. Dependiendo de cómo sea esta, se podrán generar mejores vínculos entre ambos. Al tener una buena relación de la mascota con el amo, hace que este alimento sea como, entre comillas, un premio para ellos, porque el sabor, la palatabilidad del alimento es muy buena y hace que ellos se coman el alimento con mucho gusto. Adicionalmente a esto, las heces fecales son mucho más rígidas, trabajan mucho mejor el riñón, porque el tema de ser húmedo, en el caso, por ejemplo, de los gatos, al ser mucho más húmedo y tener una gran cantidad de humedad, el alimento hace que el gato, que muchas veces ellos omiten el tema de hidratarse, pues está funcionando mucho mejor el riñón. Mientras que con las comidas concentradas, que son secas, hacen que el riñón pierda esa funcionalidad. Este producto es pensado no solo en brindarle una mejor calidad de vida a las mascotas, sino también a sus propietarios. Cuando diseñamos nosotros el producto de silvestre, lo diseñamos con dos diferentes, nos focalizamos en dos diferentes puntos. El primero, la calidad de los ingredientes, que ya lo hablé, y en la segunda parte, que le hiciera la vida más fácil al dueño de la mascota. Como que, un empaque en el cual fuera fácil de abrirlo y también volverlo a sellar para que estuviera en el congelador y no contamine ni los alimentos de los humanos ni el alimento de ellos. Y por otro lado, nosotros lo porcionamos en forma de huesos, que es el producto de silvestre dog, que es para perros, o en forma de huellas, que es el silvestre cat, que son para gatos. Cada una de estas porciones tiene un peso neto de 35 gramos. Entonces, dependiendo del peso del perro o del gato, y dependiendo si es adulto o si es cachorro, se le da una cantidad de gramos por kilogramos de peso. Entonces, eso al dividirlo por la porción con 35 gramos, da un número de huesos o un número de huellas a darle al día. La distribución de este tipo de alimentación se ha hecho con apoyo y aval veterinario, quienes en este tiempo han visto cómo sus pacientes, al consumir esta dieta natural, han mejorado en muchos aspectos de su salud. Nosotros, el producto se vende a través del canal veterinario, porque para nosotros es muy importante que el veterinario avale el producto. Cuando hacemos un producto con responsabilidad, con los certificados ICA, con todo lo que es la elaboración, el proceso de elaboración del producto, los veterinarios han visto que durante esos tres años las mascotas han tenido un excelente comportamiento. Infortunadamente, no estamos acostumbrados a leer las etiquetas y saber qué tipo de componentes tiene lo que consumimos. Así que si no cuidamos de nosotros, menos de nuestras mascotas. Es importante estar informados de qué tipo de ingredientes se usan para el alimento de nuestro perro o gato. Los ingredientes son fundamentales. El tema de que tenga granos, que tenga gluten, hace que los perros tengan muchas alergias. Bien sea concentrado o bien sea alimento húmedo o crudo, como el que nosotros manejamos, tienen ustedes que exigir que en el material de empaque muestren todos los ingredientes, haya una tabla nutricional donde muestre un análisis garantizado del producto y a su vez que vean que tenga los ingredientes más naturales posiblemente, pocos ingredientes y que no sean libres de grano. Es importante ir cambiando de mentalidad y darle la prevalencia a la calidad de alimentos. Recuerden que es proporcional a la calidad de vida de nuestra mascota y por ende el tiempo que esté con nosotros. La gente en Colombia está cambiando. Si lo comparamos de pronto Latinoamérica con Estados Unidos, Estados Unidos lleva mucha ventaja. Hoy por hoy en más del 50% de las tiendas veterinarias en los Estados Unidos ya pueden conseguir alimento crudo congelado. En el caso nuestro, que es Colombia, poco a poco la gente que llega a Silvestre y pregunta por el alimento, pregunta porque ya de cierta manera se han dado cuenta que el concentrado comercial de pronto no les hace muy buena alimentación como tal. Y lo que hacen es que con la misma tendencia que va de la mano de la tendencia fit y de todo lo natural para humanos, también han hecho lo mismo con los perros. Entonces, la gente ha ido cambiando. Cada vez la gente se preocupa menos por el tema del precio, pero sí se preocupa más por el tema de qué componentes tiene el alimento. Si te interesa introducir a tu gato en la dieta BARF, consulta con tu médico veterinario sobre las porciones y los suplementos requeridos de acuerdo a su peso y las necesidades del animal. Gracias por habernos acompañado. Los dejo con el video divertido de la semana. Hasta la próxima. Chao. Chao.